¿Por qué se hace necesario un incremento en el servicio de recolección? Buenas noches a todos nuestros vecinos merideños, a Venezuela. Esta consulta pública que hemos iniciado ya hace unos días atrás se ha venido desarrollando en función de equiparar unos niveles inflacionarios que no corresponden con lo que es el incremento anual de la unidad tributaria. En este sentido hay una desproporción entre lo que es el índice de inflación anual, para este caso en el año 2013, y el índice en el que se incrementa la unidad tributaria. Estamos hablando de un 20% del incremento de la unidad tributaria, pero de un 60%, al menos del índice inflacional del año 2013. Adicionalmente de que estas tarifas tenían más de tres años que no se ajustaban, en este sentido las unidades tributarias o el incremento que se presenta de forma anual no había sido suficiente, por lo cual presentaba estas tarifas una desactualización de cerca de 400% en cuanto a lo que tiene que ver con los costos reales. Y en este sentido pues se está dando esta discusión, esta consulta en las comunidades, en donde hemos recibido muy buenas respuestas por parte de los vecinos, están conscientes de la realidad económica del país. No es algo que es inherente a nuestra competencia en términos municipales, sino que depende de un tema nacional, que es el tema de la inflación. Sin embargo, los esfuerzos han sido positivos. Venimos de una etapa de seis meses en la que hemos logrado estabilizar el servicio de aseo urbano. Vamos a empezar una segunda etapa que tiene que ver ya con lo que es el tema de la recolección y clasificación y el reciclaje de los residuos en este sentido. ¿Cuánto va a pagar? ¿En cuánto va a quedar la tarifa residencial? ¿En cuánto va a quedar la tarifa comercial? Sí, bueno, las tarifas comerciales son 427 tipos de usuarios, no te pudiera decir cuál es la tasa específica, pero en términos de usuarios residenciales estamos hablando de que la persona, una persona del sector popular, que son las personas en donde diríamos que estarían más interesadas en saber, estarían pagando cerca de 40 bolívares mensual, tomando en cuenta los incentivos fiscales que hemos incorporado en esta ordenanza, los cuales no estaban. Estamos hablando de hacer unas rebajas fiscales del 15% a las personas que puedan pagar en el primer mes del año todo el servicio de aseo urbano, además de también poder ellos ahorrarse lo que sería el incremento de la unidad tributaria que ocurre todos los meses de febrero. También agradecer todo el esfuerzo que han venido realizando no solamente el alcalde, quien ha estado frente de todos los operativos del tema del servicio de aseo urbano, la supervisión de las rutas, a todo el personal del INAMIRRED, al profesor Carlos Rangel, al gerente general, sino también además agradecer a todos esos voluntarios que se han venido incorporando a las labores de mantenimiento y ornato de la ciudad. Hace unos días atrás teníamos en la calle más de 250 personas voluntarias, un día de semana, que además era festivo, el 24 de junio, allí todas estas personas de manera voluntaria, sin ningún tipo de prebenda, pudieron colaborar en lo que es la recuperación de los espacios públicos de la ciudad. Mañana junto al alcalde, quien está coordinando toda esta jornada de limpieza y de recuperación de espacios públicos, también vamos a estar recuperando esos espacios. Esto nos ha dado muchísima legitimidad frente a los ciudadanos, quienes además responden, no solamente colaborando, llevando una escoba, llevando pintura, llevando refrigerios, sino además también el sector comercial, que para nosotros es muy importante. Y en este sentido hemos recibido ese apoyo de los vecinos, de los empresarios, quienes se han colocado al día no solamente con el impuesto de actividades económicas, sino también con otros temas que tienen que ver con la patente vehicular, con el catástrofe, con el derecho a frente. Y eso para nosotros es positivo, porque eso va en detrimento de la calidad de vida de los merideños. Algunos sectores consideran un tanto desproporcionado, sobre todo los concejales, algunos concejales, este incremento, ¿esto va a representar una mejora sustancial en el servicio de recolección de la sed urbana? Sí, evidentemente el servicio se ha estabilizado. Tenemos una opinión positiva, porque lo digamos nosotros, es por lo que hemos recogido en las asambleas de ciudadanos que hemos venido teniendo en cada una de las comunidades. El día de ayer teníamos tres asambleas de ciudadanos, y en este sentido la gente está consciente de lo que significa el ajuste, porque además también está consciente del incremento exacerbado, por ejemplo, en lo que se llama repuestos, en baterías, que además en algunos momentos no se pueden conseguir, y eso hace que algunos camiones de basura tengan que paralizarse por dos o tres días hasta que podamos tener acceso a este importante repuesto. ¿Cuál es el costo de este servicio a la municipalidad mensualmente? Mensualmente estamos hablando de cerca de 10 millones de bolívares al mes, un servicio bastante costoso en comparación con otros servicios, no solamente por el tema de la cantidad de repuestos que hay que implementar, sino también porque buena parte de las horas hombres que se requieren para este servicio están o se dan en horas nocturnas. Esto incrementa lo que son los costos en materia de personal, pero además también toda la indumentación. ¿Cuánto se recauda actualmente y cuánto se espera recaudar con este incremento? Sí, actualmente se está recaudando cerca de 2.7 millones de bolívares al mes, esto es un logro de esta gestión. Durante el año 2013 tuvimos un promedio de recaudación de un millón de bolívares al mes, lo que podemos decir que se ha triplicado el monto de la recaudación, producto del servicio eficiente y que la gente ve cómo su pago se resuelve en una contraprestación eficiente del servicio de aseo urbano. Esperamos estar cerca de los 8 millones de bolívares, que aún no son suficientes para todo el servicio, pero que en buena medida van a costear este servicio operativo. Bien, muchísimas gracias Francisco Melero, presidente del Consejo Municipal del Municipio Libertador de Mérida, que estuvo con nosotros dándose esta importante información. Con esto retornamos a los estudios. Muchas gracias.